Miren, en el 2019 al 21, como por ahí de septiembre, la clave era el community manager. ¿Quién es el community manager? El que hace el post y lo publica y pone el texto. El que contesta cuando la gente pide informes. ¿Voy bien? ¿Sí? Ese es el community manager. Después estaba el que genera tráfico. O sea, tú publicas y buscas que tu publicación llegue a muchas más personas. Porque te dijeron, oye, que se pueden poner 200 pesos o 300 pesos, vamos a ponerlo para poder llegar. Les tengo una mala noticia. Lo más difícil de vender en seguros, en redes, es vida. Es lo más complicado que hay. Lo más fácil de vender es vehículo. Es lo más sencillo. Después, en complicación, gastos médicos. Pero lo más difícil es vida. La neta ni se ilusionen tan fácil. Porque tienes que generar mucho contenido para poderlo lograr. Mucho. Entonces, el primero era el community manager. Después era el generador de tráfico. Después, algunos de ustedes, algunos de ustedes tomaron la decisión valiente de tomarse fotografías. O incluso, a lo mejor, de generar algún video. No todos, algunos. Y luego estaba el que administraba tu cartera. O el administrador de la base de datos. Bueno, este modelo ya no aplica. Ya no funciona. Hoy la clave es lo primero que tienes que tener. Lo primero es documentar tu trabajo, tu pasión, tu actividad, lo que disfrutas. La forma en la que le cambias la vida a la gente. La forma en la que haces que alguien tome una decisión por proteger su patrimonio. Hoy lo más importante es video. Por eso es que tienen que subirse, hacer reels en Instagram, historias en Instagram, publicar en Instagram. Y contarnos de una y de mil formas que eres un apasionado por cambiarle la vida a las personas. Imagínate que hagas un video, Chío, con esta personalidad que tiene. Vengan, acompáñenme porque vamos a ver a un prospecto. Y recuerda, si le llegas a faltar a tu familia, que te extrañe, pero que no te necesite. Rocío Torres, tu futura gente de seguros. Pero cuéntame de forma recurrente y frecuente que tienes actividad y que estás viendo gente para asegurarla. De nada te sirve con que nada más le cuentes a tu pareja o a tu promotor o a tu coach. Y que luego me grabes una historia y que digas, ¿saben? Hoy es de esos días bien frustrantes. Por más que hice un esfuerzo por proteger una familia, papá, mamá y dos hijos, no lo logré. Le pido una disculpa a la familia. Me seguiré preparando para la próxima venir con mejores argumentos. Sorry, no lo pude. Es una historia distinta la que me estás contando. Entonces, hoy en día el camarógrafo es clave. Pero lo que tengo que hacer es que te vuelves más creíble si me lo muestras en video. Ya no en foto, en video. ¿Qué edad tiene tu hijo? Agarras una póliza de la compañía y se la das. Y le agarras el dedo y te grabas y le dices, ¿sabes? A lo mejor algún día te voy a faltar, pero si te falto, te prometo que nada más me vas a extrañar, pero no vas a necesitar. Mira lo que te regalé. Pero tienes que salir tú en la historia. Documentenme que son apasionados por su trabajo. Pero documentación en video, no en post. Hoy la clave es el video. A ver socios, no pueden andar por la vida sin documentar que reclutas, que capacitan, que entregamos un premio, que lanzamos un concurso. Es prohibido no documentar la actividad que realizamos en la promotoría. Tienen que encontrar a alguien que genere tráfico. Y ahí es trabajar con el algoritmo. O sea, las redes sociales lo que hacen es que tú publicas algo y la red social lo que hace es que lo cubre. Pero si logras una forma o un camino de poderle dar la vuelta, vas a llegar a muchas más personas. Pero tienes que encontrar el algoritmo. Ese es el chiste. Entonces, tenemos que lograr que tu publicación logre más. Generador de tráfico. Ya que publicamos, tenemos que hacer que la gente lo voltee a ver. Después, administrar una base de datos. Por ejemplo, si tú ya eres un agente, por ejemplo, Julio, tiene que tener quien administra la cartera. Se va a volver loco en dar servicio y administrar cartera. ¿Vendes gastos médicos? ¿Vendes gastos médicos? No, con más. Tienes que tener estructura. Para que administre la cartera. Y empezar a cruzarla. Y al último queda el community manager. O sea, el que hace el post, lo publica, contesta, ese ya queda al final. Hoy, la clave es documentar. Todo en video.